Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigas y amigos de la República Dominicana, la 14 provincias de la región norte, Gersibao, que nos están viendo por Telenor 307. Buenas tardes y buenas noches a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa La Verdad Hablata, La Verdad Hablata, único programa producido en vivo por Radio y Televisión. No hay para nadie, contento, feliz, agradecido de Papá Dios y de cada uno de ustedes. La verdad que nosotros estamos esperando, igual que ustedes, por hora, este programa. Mi gente de Conérico, mi gente de Nueva York, mi gente de New Jersey, mi gente de la República Dominicana y mi gente del mundo, que nos están escuchando por la 99.3 FM. Ustedes han hecho este proyecto que se ha convertido en el más escuchado y visto aquí en la capital del mundo, Nueva York. Hoy, señores, tenemos informaciones importantísimas, un trabajo excelente, me están llamando muchas personas para felicitarnos por ese trabajo, las últimas noticias y el comentario de las noticias que hacemos nosotros todos los días. Yo quiero que esas felicitaciones vayan también a nuestro director del Departamento de Prensa de La Verdad Hablata, Víctor Jiménez. ¿Qué tenemos, qué tenemos, Víctor, inmediatamente de noticia para traerle cabientita? ¡Ay, mamacita! Piden, admiten orden de alejamiento, de distanciamiento contra David Ortiz, la denuncia de expareja. Así es que una expareja que tiene un hijo, David Ortiz, le dice a David que no se puede acercar mucho a ella. David tiene que, no tanto sonido, tiene que tranquilizarse, tiene que estar tranquilo, no buscase tanto ruido. Una persona tan buena como nuestro gran amigo David Ortiz, no puede estar sonando constantemente con este tipo de cosas. Y hay que dejar la agresividad, hay que estar tranquilo, porque él es una figura que le sigue mucho los jóvenes y muchas personas. Es un líder en el deporte, David Ortiz. Así es que vamos a tratar de conducirlo mejor para evitar esos ruidos. Que no conviene en nada, no conviene en nada, David Ortiz. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La República Dominicana estará lista para reabrir turismo el día primero de julio, según el gobierno y el ministro, secretario, pero ahora están a pentear, antes era secretario de turismo, ahora es el ministro, Francisco Javier García. Dice que el país el día primero va a estar listo para reabrir el turismo en la República Dominicana y empezar los vuelos al país. Algo que no va acorde con lo que está diciendo el director o ministro de salud pública. Dice que el COVID se ha incrementado en el país. Entonces, turismo por un lado, dice que van a reabrir el día primero el turismo en la República Dominicana. Porque hay que ser sinceros, están desesperados los dueños de hoteles, la cadena de hoteles, porque la verdad que estos cuatro, cinco, seis meses lo ha llevado a una situación bien difícil desde el punto de vista económico. Pero vamos a ver cómo marchan las cosas porque no pintan buena con respecto al COVID-19 según el director de salud pública. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Departamento de Preisa. Ahí está lo que le digo. Ya superan el mundo ocho millones de casos del COVID-19. Y van, señores, 440 mil muertes por el COVID-19. Camino al medio millón de personas. Muchos amigos nuestros, taxistas, conocidos de nosotros, están ahí en esa lista de muertes del COVID-19. La verdad que ha sido terrible este COVID. Por eso hoy quiero que piensen bien lo que van a hacer todas las cosas en la República Dominicana. Se le ha dado demasiado detención para el plan del estado de emergencia. Toda la ayuda. Entonces, no vemos como una solución exacta a este problema. Seguimos, seguimos, producción, con las informaciones. ¿Qué más tenemos? Producción. Adelante. Ay, mamacita. Dice Hipólito Mejía y Abielte que el PRM llevará justicia a corruptos y sinvergüenza. Oigan bien. Yo quiero hablar de esto porque ahorita voy a hablar más detallado. Ese no es el discurso. Ese mismo discurso lo empleó en el 2012 Hipólito Mejía cuando dijo que iba a meter preso a Félix Bautista, que iba a meter preso a Víctor Díaz Rúa, que iba a meter preso a Andino Peña. Y que solamente Euclid Gutiérrez porque era su canchanchan no iba a preso. Ustedes viven lo que sucedió con eso. Eso unificó al PLD y lamentablemente se perdieron la selección. Yo creo que el discurso es el discurso que lleva Luis. Debe ser un discurso de propuesta. ¿Por qué? Porque yo, como dice un amigo mío, Ramón Valerio, si usted le enseña el palo al perro, nunca le pega. ¿Cómo le ha ido nuevo lo que dice Hipólito? Hipólito le está enseñando el palo al perro. Con esto te van a meter preso. Señores, hay que entender, hay que comprender, hay que bajar a la tierra y saber el poder político, económico, militar que tiene ese PLD con casi 20 años ahí en el poder. Esto no lo puede estar amenazando, esto no es que he estado diciendo. Esto es que usted llega y después que usted esté ahí, está en la silla, hace lo que va a hacer. Porque hay un refrán que dice, perro que ladra no muerde. Por favor, Hipólito, tranquilo, tranquilo, papá. Ese no es el discurso, vamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar a llevar propuestas y soluciones. Eso me gusta a mí cuando Luis dice la doble, que le va a dar doble tarjeta al pueblo. Cuando Luis dice que no van a tener que pagar el transporte de los estudiantes de la universidad y las escuelas públicas. Eso es un proyecto importante porque es una inversión. Cuando Luis dice que va a aumentar la construcción, cuando Luis dice que tiene un equipo que va a controlar el arsa del dólar, ese es el discurso. Dejen eso ahí, tranquilo, no estén amenazando, no le enseñen el palo al perro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ahí. Ajá, médicos explican que Luis Abinadel evoluciona satisfactoriamente. Bueno, sí, gracias a Dios y a las oraciones, Luis se va recuperando de una manera sorprendente del COVID-19. Él y su familia a su esposa Raquel y sus dos niñas. Así que las cosas van bien. Pronto estará Luis de nuevo en las calles de la República Dominicana buscando los votos debajo de la piedra, donde quiera que estén, para tratar de imponerse en la primera vuelta. que más tenemos producción, que más tenemos producción. Ay, mamacita, lo que yo decía ahorita, Lionel ve contradictorio no pasar a tercera fase e iniciar vuelos en julio. Lo que yo decía, o sea, no va a la tercera fase y entonces van a comenzar los vuelos en julio. como que eso no compagina entre el ministro del turismo y el de salud pública y el gobierno. Si hay algo ahí que no está bien, están tocando una nota que no va a acuerdo. Están perdidos un poco el gobierno, no saben ni lo que están planteando. Así les digo, señores, que la gente esté en las calles en la República Dominicana, la gente está buscando su chelito y la gente está desesperada y los dueños de hoteles están desesperados y los empleados se han perdido más de un millón de empleos en la República Dominicana. La economía va para abajo. ¿Qué más tenemos producción? ¿Qué más tenemos? Hay empresarios hispanos piden ayuda para dueños de negocios saqueados. Esta fue la rueda de prensa ayer el Frente Internacional de Empresarios y Comerciantes Finse de Nueva York tuvo una rueda de prensa importantísima pidiendo, exigiendo ayuda para los pequeños negocios para pagar su renta para poder salir adelante con toda esta problemática. La verdad que nos sentimos totalmente preocupados porque la situación es un poco difícil vamos a escuchar un poco de este audio para que la gente escuche esta rueda de prensa que tuvo también el concejal y reverendo Rubén Díaz. Adelante, Pedro Aguiar director general de Finse sirvió como moderador y expuso la problemática existente que ha habido con las ayudas destinadas para paliar la situación del empresariado latino en New York. para nosotros para nosotros exigirle a las autoridades que debemos ir en ayuda de los pequeños y medianos negocios principalmente de aquí del condado del Bron ya que las ayudas federales han llegado a los grandes negocios pero a los negocios pequeños nada fruto de la protesta en la cual nosotros nunca nos pusimos fueron saqueados y desbaratados muchos negocios nuestros por lo tanto le estamos pidiendo en esta crisis que ha originado el COVID-19 que ha originado tres grandes crisis una crisis sanitaria una crisis económica y ahora una crisis psicológica para nosotros los pequeños negocios porque en realidad no sabemos ahora por donde vamos a empezar inmediatamente le dio paso al reverendo Rubén Díaz para que bendijera la reunión el doctor Omar Epolanco presidente de Fince y candidato a diputado de Ultramar por la circunscripción 1 dio ideas a las autoridades del estado para que ayuden de una manera efectiva a los comerciantes víctimas de la situación de la pandemia El Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios Fince está abogando para que nuestros pequeños comerciantes nuestros colegas puedan mantener sus puertas abiertas todos sabemos que Nueva York camina y nunca duerme y se mueve por los taxistas y se mueve por esa gran microempresa que representamos nosotros los empresarios pequeños que hemos sido abatidos primero por la pandemia la pandemia sanitaria del COVID-19 la pandemia financiera del COVID-19 la psicológica del COVID-19 y después los disturbios que rompieron muchas de nuestras vitrinas y de nuestros negocios hoy abogamos y al gobierno estatal local pedimos que aloque dinero del presupuesto que le llega dinero que llega del gobierno federal gobierno que está aquí en los estados perdón en el estado de Nueva York y en el estado de New Jersey y en Pensilvania donde quiera que haya un pequeño comerciante que los ayude con un préstamo de 50 mil a 100 mil dólares 50 mil a 100 mil dólares olvídense del pago el pago llega porque queremos seguir abiertos no pidan muchos papeles es una cuestión de emergencia tenemos que ayudar a que las puertas segan abiertas de nuestros salones de belleza de nuestros salones de belleza de nuestros bodegueros de nuestros talleres de mecánica de nuestras laundromats de nuestros dry cleaning de todas las pequeñas oficinas de income taxes y de servicios a la comunidad y es fácil de 50 mil a 100 mil dólares cero interés a pagar en 10 años o en 5 años no estamos pidiendo mucho la renta es cara nuestros trabajadores en la casa muchos de ellos quizás no están coletando y están pasando hambre también así que el gobierno federal del país más grande del mundo nuestro gobierno estatal de la capital del mundo ciudad de nueva york vamos a tener en cuenta a todos nuestros colegas pequeños comerciantes también rodríguez presidente en funciones en funciones de fince bueno eso fue ayer una rueda de prensa que ha caminado todos los Estados Unidos la República Dominicana y el mundo todo el mundo está de acuerdo que debemos de ayudar a los pequeños y medianos comerciantes que más tenemos producción que más tenemos bueno yo creo que hay mamacita se dispara de nuevo el COVID hay lo que estoy diciendo 540 nuevos casos pero lamentablemente las cosas se siguen subiendo yo no entiendo la República Dominicana 540 casos pero hubo solamente dos muertos por lo menos por ahí andamos bien pero yo no yo no entiendo esto de verdad lo de tantos casos y tantas cosas en la República Dominicana bueno producción yo creo que nos sentimos orgullosos del bastamento de prensa por esas informaciones calientitas de este comentario vamos a hablar a ver si ustedes coinciden conmigo de que los dirigentes del PRM deben de parar ese discurso de que van a meter presos de que van a acabar con esa gente porque le están enseñando el palo al perro vamos comerciales vamos conviviente a ver que opina la gente el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y asociados siempre que la comunidad lo ha necesitado ha dicho presente por eso votaremos por George Álvarez George Álvarez George Álvarez George Álvarez como asambleíta este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el congreso George Álvarez para la asamblea Sargento John Pérez para el senado este próximo 23 de junio vamos todos a votar recuerda Díaz Álvarez y Pérez el trío ganador yo soy reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje porque nunca te fuiste completamente porque parte de ti sigue aquí tus recuerdos tu infancia tu familia tus tradiciones tus raíces tu esencia tu identidad no importa donde te encuentres porque para la democracia todos somos esenciales este 5 de julio vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales junto a ti la democracia no se detiene junta central electoral muy bien señores miren cuando yo digo algo ponme un teléfono ahí es por la experiencia mi vida en el año 1978 el partido revolucionario dominicano llegó con don Antonio para darle el poder a don Antonio hubo que hacer una negociación con los reformistas y negociar también con los 44 empresarios que dominaban la república dominicana de santiago de santiago perdón los bonetti los h bermude brugal y sentarse y negociar con ellos y darle cierta facilidad para que el gobierno lo pudo pudo llegar con Antonio Guzmán Fernández hubo que buscar un portaavión y parárselo en el malecón a Balaguer para que esa gente entregaran el poder eso no es fácil después que un gobierno tiene 12 años como en ese momento tenía Balaguer que Balaguer tiene un lote de militares tenía Peri Pérez tenía Aníbal Seija tenía Ochan Javier tenía a toda la fuerza militar y económica del país dame llamada a ver si ok entonces se están peleando la gente entonces ¿qué tenemos que hacer? señores hay que ir tranquilos esta gente está en el poder desde el año 2004 que ganó el presidente Leónel Fernández Hipólito Mejía son 16 años en el poder entonces han creado y se lo voy a decir y le voy a ser sincero un poder económico superior más de 5 veces a lo que tenía Balaguer en ese tiempo y un poder militar un poder económico que han hecho esa gente que eso no tiene madre porque Balaguer maneja un presupuesto de 20 10 15 millones de pesos oigan el presupuesto Balaguer andaba en los bolsillos como el presupuesto del país en ese tiempo ahora no el presupuesto que maneja el PLD son 921 mil millones de pesos ¿usted sabe el dinero que es eso? aplica nada más el 10% a eso buenas noches buenas noches adelante le habla Víctor de Young Víctor viendo que no aprendemos porque Hipólito estuvo en el gobierno de don Antonio fue el magnífico director de la agricultura después fue presidente del 2000 al 2004 fue candidato en el 2012 que perdió por cabecita porque quizá votó las elecciones por decir esta cosa entonces quieren coger el discurso ahora te está amenazando esa gente eso hay que ir callaíte y después sorprenderlo ¿cuál es tu opinión Víctor? en este sentido bueno fíjate a ver desde que yo era muchacho que luchaba contra la dictadura del doctor Joaquín Balaguer esto fue prácticamente una cicatriz que quedó marcada en cada estudiante y cada juventud en nuestro país yo estudiaba en la escuela de la república y oye lo que te digo nuestro país yo recuerdo como ahora mismo cuando don Antonio cogió el poder fue como está diciendo usted había un portaavión y había un marino al lado de la silla de don Antonio de aquí de Estados Unidos en ese portaavión y estaba la marina ahí cuando don Antonio comenzó desde aquí distituyó al de Mao volver de Mao a todos esos tipos a todos esos ellos decían ellos decían ganamos y lo quitamos ganan con voto y lo quitamos con la bota pero ahora ni con bota ni con nada únicamente nuestro país será libre aunque sea con el segundo trabocazo pero no más PLD no más gente detrutiva y dañina y sangrinaria y ecuálido como el PLD que lo único que le ha hecho es traer destrucción atraso miseria y todo a nuestro país no queremos más Balaguer no queremos más PLD no queremos más dictadura como en Venezuela no queremos más dañino que Danilo Medina y su régimen gracias Víctor excelente entonces esto pasó con don Antonio luego vino Salvador con una política que era gente salva Salvador mano limpia y se impuso pero también tuvo un momento difícil fuera buena buena voy a hablar de Salvador que yo estuve en ese gobierno bueno adelante adelante si le escucho adelante bueno señores no me pueden escuchar por el televisor ustedes son veteranos seguimos vino Salvador y tuvo un momento difícil ustedes te recuerdan en esa semana santa que cuando llegó el fondo monetario internacional una situación bien difícil creada por el mismo PLD a Salvador de Blanco entonces esa era situación mediante el cual usted no puede empezar a hacer una campaña de estar avisándole a esta persona de lo que uno va a hacer pero yo no estoy de acuerdo nunca con ese discurso de estar enseñándole el palo al perro la gente usted tiene que con un discurso suave tranquilo hasta que usted pueda llegar al poder y después que usted está en el poder entonces usted toma la medida del lugar buena buena adelante buena 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 como están ustedes queridos los felicito por su programa gracias díganle al mundo quien nos habla ya ven de aquí de UGES mire yo puedo opinar señores que tiene el ministro de salud hablando tantas cosas y que no que no puede estar lejos de la distancia de la gente entonces mire Gonzalo lo que hace tanto una migaja una migaja de que un saquito y agarró la gente y todo el maestrano todo el dominicano el maestrano matarse por una cosita pudieron coger esto a los pedidos y no botarle por eso ladrones a mí me gusta Luis Abinavé por ese cambio nuevo que va pasado domingo bueno gracias por su opinión nosotros respetamos su opinión entonces seguimos señores hay que ser totalmente inteligentes no me canso de decirse pero cuando yo escucho esto la buena buena totalmente inteligente si haz el televisor por favor buena buena tarde licenciado dígame veterano quien quien nos habla de donde si es día es bueno es Goya adelante día el PRM lo que tiene que hacer es hacerse tranquilo y esperar llegar por él y agarrar y meterlos presos a todito ellos con un procurador general de la república independiente meterlos presos y quitarle todo lo que se han robado quitarse los dos y desaparecer al partido de la liberación para siempre de la paz de la tierra dominicana eso es lo que tiene que hacer el PRM gracias por su opinión pero para hacer eso tú no le puedes decir a un partido con tanto dinero con tanta fuerza que tú vas a hacer eso tiene que llegar como llegó Fidel Castro su Biblia su Rosario a Cuba y después que estuvo allí ayudado por los mismos norteamericanos entonces impuso el sistema por el cual él creía buena 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 don Pedro dígale al mundo quien nos habla y de donde Manuel Jiménez del Bronx Manuel Jiménez así se llama mi amigo el síndico de Santo Domingo el alcalde de Santo Domingo este adelante Manuel que si es Manuel Jiménez bueno pues mira don Pedro yo sinceramente estoy un poco desilusionado de PRM porque yo iba a votar por Miguel de Inalé pero después que yo vi que un narcotraficante de esa gente de México director de campaña del sur de Luis Abinader eso son cosas que no se pueden explicar como es que ustedes van a tener un narcotraficante encargado de campaña de Luis Abinader eso son cosas increíbles yo iba a votar por Luis Abinader pero sinceramente me tumbaron me tumbaron de votar por él oiga lo que le digo no porque eso no tiene que ver eso no tiene que buscar eso ese señor llevó un papel de buena conducta que se lo dio el partido de la elección dominicana y pensaba que estaba limpio porque Luis no es del DNI ni el PRM pero yo voy a ese tema ya yo no quiero hablar mucho de ese tema gracias gracias yo no quiero hablar mucho de ese tema ya sinceramente que no buena buena bueno cándido cómo están cándido Jiménez bueno yendo ahí el discurso que ha tomado Fulcán el hipólico que yo te estoy escuchando y yo y yo le voy a decir a todos que no está viendo y escuchando que la población dominicana ha cambiado mucho no podemos llevar un discurso de antes allá la juventud principalmente se está empoderando el pueblo y también y está observando todo está observando no se pongan a creerle a discursos a goreros que tuvieron la oportunidad en el pasado reciente y esto va para los que han sido presidentes sin mencionar el nombre porque le toca colita a todo lo que han pasado por ahí que el pueblo va a votar por Abinader una porque representa un cambio de los candidatos que hay latentes a desplazar el PLD y otra porque no hay de otra porque si no se vota por él le damos continuidad a los gobiernos perversos del PLD pero el pueblo ha cambiado el pueblo está mirando y no es verdad que como tú dices enseñándole el palo al perro vamos nosotros a llegar a ningún lado ejecutando en su momento si tú eres presidente Aguiar y tú a un lugar a una posición tú tienes que demostrar ahora los presidentes que han pasado por ahí no pueden decir nada porque uno quiso encauzar el país y se volvió un desastre el otro hizo tres periodos y prácticamente secuestró el eje principal de encaminar un país que es el sistema judicial lo postró a tal manera que fue el eje del mal y por ahí María se va y al señor que dice que no va a votar por un cambio déjeme decirle que lo que usted va a votar es su voto porque lo que representa esta gente del PLD es la destrucción de nuestro país y si no queremos quedar en otra Venezuela que dicho sea de paso en Venezuela lo dije ayer y otro lo voy a repetir hoy para concluir en Venezuela Chávez iba muy bien se obsesionó con Maduro y destruyó a Venezuela en Dominicana en su momento Lionel se obsesionó con Danilo Danilo lo traicionó ahora Danilo está obsesionado con el Penco y posiblemente si no encarilamos el país con un cambio real el Penco nos va a destruir con Danilo Medina nuestra República Dominicana así que piensen los dominicanos y apostemos al cambio todos con Luis Abinader que pasen todos muy buenas noches gracias gracias Cándido excelente entonces nosotros somos los que creemos eso yo creo que creemos los hechos no hay que estar hablando eso eso hay que quedarlo tranquilo porque porque nosotros decimos eso señores esa gente tiene tanto dinero dame llamada buenas sigo después de la llamada adelante adelante si buenas adelante yo le iba a decir que ese que habló ahorita que iba a votar por Abinader que dijo que iba a votar ese es un PLD de los ladrones que hay allá ese otro de los ladrones que tiene el PLD un ladronazo ese no tiene moral para venir a hablar gracias gracias esa opinión opinión yo no lo conozco yo no voy a decir que Manuel Jiménez que llamó aquí eso yo no acuso a nadie porque yo no tengo prueba de eso ese es su criterio y uno lo tiene que escuchar entonces déjame explicarle buena 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 adelante para opinarle un poco ahí sobre lo que están hablando la campaña ya mi hermano ok adelante quien me habla y de donde y de donde de aquí del bron le habla ángel del bron adelante ángel del bron adelante ángel ok si esto es para decirle mire ahí ni el penco ni nadie va a arreglar el país a Binadel es que tiene que ganar la presidencia necesitamos un cambio urgentemente y si no lo hacen así vamos a pasar más trabajo de lo que se está pasando en santo domingo se lo aseguro yo que es así no gracias ángel excelente hay que hacer un cambio lamentablemente gracias ángel gracias gracias por su opinión excelente esa es su opinión hay que respetársela señores como usted puede empezar a amenazar cuando usted ve que hay una sola persona ahí que es el presidente de la cámara de diputados que acaba de presentar su declaración jurada y ese hombre andó a un motorcito ese profesor y hoy declara que tiene tres mil millones de pesos hoy usted se supone que ese señor coge esos tres mil millones de pesos y empiece a comprar dólares ¿eh? después del 16 de agosto ya lo hicieron presidente ¿ustedes saben los dólares que ese señor compra? pero tenemos un Gonzalo Castillo que tiene miles de millones de pesos adelante buena buena aló aló adelante 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 si mira yo quiero opinar pero no me escuche por la televisión por favor va el televisor aló va el televisor si mira un momento un momento un momento un momento miren si déjeme bajarlo espérense estaba nada un momento un momento que no me cortes no me cortes esto esto es en vivo esto es del pueblo tranquilo esto es del pueblo esto es en vivo adelante adelante yo no sé yo estoy escuchando yo estoy escuchando yo no sé yo no sé quién quién ha soltado a Hipólito porque Hipólito hay que tenerlo amarrado hay que tenerlo amarrado porque Hipólito vota las elecciones en todas las elecciones la ha votado poniéndose a hablar porquería a mitad cuando tiene las elecciones la nada yo no sé quién lo ha dejado salir a la calle si si dejan a Hipólito suelto las elecciones se pierden ok gracias 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 por su opinión las elecciones se pierden ok bueno gracias 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 bendiciones señores es verdad Hipólito no debe estar hablando ese tipo de cosas y esas cosas que van a meter presos que van a trancar le sigo le sigo diciendo buena 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 noche licenciado Joaquín díganle al mundo quién nos habla Rafael haciéndome un llamado a todos mis hermanos dominicanos que tenemos necesitamos un cambio eso es verdad Rafael Rafael gracias Rafael necesitamos un cambio tenemos tenemos el machete en la mano ahora para salir de esa pandilla de ladrones bueno gracias Rafael gracias Rafael no se puede enseñar el machete vamos a enseñar el machete señores bajen bajen un poco vamos a un pequeño corte comercial está guapa la gente con machete Hipólito tiene palo el otro tiene señores no es así eso es gente quédalo tranquilo porque tiene mucho dinero y mucho poder y después que lleguemos entonces lo sorprendemos dejen ese discurso de corrupción que ese discurso no vende eso no vende eso no vende eso hay que estar tranquilo sereno y cuando usted llega usted hace ñau pago comercial este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el congreso George Álvarez para la asamblea Sargento John Pérez para el senado este próximo 23 de junio vamos todos a votar recuerda Díaz Álvarez y Pérez el trío ganador yo soy reverendo Rubén Díaz y apruebo esta mensaje si eres dominicano y estás empadronado en el exterior este domingo 5 de julio ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana dirígete al colegio electoral asignado en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Américas y de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Europa y presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón luego el presidente del colegio te entregará dos boletas una para el nivel presidencial y otra para elegir los diputados diputadas de Ultramar asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas para que tus votos sean válidos dirígete a la caseta de votación y marca el partido de tu preferencia en cada boleta doble tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes firmas en el padrón entintan tu dedo y te entregan tu cédula verifica donde votarás y cuáles serán las medidas de prevención en tu demarcación ingresando a elecciones2020.do slash verificate junta central electoral ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas muy bien señores la verdad hay que ser inteligente no hay que hablar mucho miren yo le he aconsejado público y en privado a Luis Abinader que en esta reta final mientras menos usted hable es mucho mejor hay que estar tranquilo llevando propuestas que a la gente le guste cómo tú vas a resolver los problemas y ahora mismo esa situación que detienen el país cerrado los comerciantes han desaparecido no tienen para pagar a su empleado porque no pueden mantener su negocio entonces eso ahí que tiene que hablarle cómo tú vas a enfrentar esa crisis económica para esos pequeños negocios medianos negocios es ahí lo que se tiene que hablar pero esto es que está hablando de de que van a meter presos que van a atracar fulano no, 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 no yo no creo en ese discurso dame una llamada ahí Vito por favor dame una llamada que el pueblo quiere opinar por este tema adelante buenas noches gracias por su programa le habla Luisa Delbron hoy yo llamé a un familiar meño llamé a un hermano mío a Santo Domingo y me dijo que los militares en la calle le están quitando la cédula a las personas y no se la devuelven para que la gente no pueda ir a votar averiguo es eso porque eso está feo eso hay que investigarlo claro no, no, mire a mí no me sorprende nada de eso ¿te oye? yo lo llamé hoy me lo dijo dígame que a mí no me sorprende nada de eso porque esa gente va a hacer lo que sea y van a querer hacer eso y más lo que usted me está diciendo yo lo voy a investigar esto no me sorprende gracias por su llamada la situación le estoy diciendo gracias lo que hay que salir a votar ese día ponerse su macarilla y hacer su voto y trabajar en la estructura electoral del PRM formar buena gente que vayan a defender ese voto y tener un discurso de solución a esta crisis económica que esto es mundial la gente se está volviendo loca ya porque hay problemas psicológicos con esta economía como está en la República Dominicana la gente está desesperada hay personas que no están comiendo en el país pero la gente lo que quiere escuchar es que se le baja comida que se le baja empleo que le baja dinero a los pequeños comerciantes que le vamos a bajar los impuestos a los comerciantes grandes para que así puedan buscar la manera de motorizar su negocio préstamo blando sin intereses eso es lo que la gente quiere oír la gente quiere oír que acaban de meter presos y que van a hacer esto no no tranquilo vamos a ver señores a un hombre de hecho no de palabra señores lo que hizo ayer el doctor Yomare Polanco fue algo histórico llevó alrededor miles de mascarillas a toda la base de taxi para que se lo den a los taxistas mascarillas de tela buena mascarilla para que la gente se proteja a los taxistas base por base yo quedo en ese trabajo también le entregó alrededor de cuatro mil mascarillas a Yor Álvarez y a Reverendo Rubén Díaz para que lleven la gente a votar con su mascarilla protegida está pensando en la salud de la población en ese trabajo que yo en eso que tenemos que estar en que tiene que estar por ejemplo el PRM buscando mascarilla buscando guante buscando toda la manito limpia para cada a cada familia para cuando vaya a votar regalarle un guante una mascarilla una una manito limpia para para que vayan a votar protegido ese es el trabajo y después entonces lo que uno va a hacer con los miembros y dirigentes del PND lo haremos después que estemos en el poder vamos a ver al doctor John Mare Polanco y un recorrido por la base de TAS el empresario aspirante a una diputación en ultramar por el partido de la liberación dominicana John Mare Polanco realizó un recorrido por diferentes negocios de la gran manzana a los que entregó artículos para protegerse del coronavirus cuando uno encuentra con ciudadanos dominicanos de la talla de los taxistas y de los que dirigen esta industria uno se siente orgulloso de más y que me abran la puerta y hacerme parte de ustedes vamos a ser una voz de todos los taxistas en lo que podamos porque nosotros somos de aquí y vamos a legislar para nuestra gente de aquí no creo que él tenga competencia porque nada más no es ser diputado nada más no ser un portavoz de la república dominicana es realmente preocuparse por lo que son los dominicanos y creo que él lo va a hacer Polanco inició su recorrido en Manhattan y terminó en el condado del Bronx donde visitó diferentes comercios bases de taxis peluquerías y otros se ve que tenemos un futuro claro y transparente y que sabe para donde va que sabe lo que quiere que sabe lo que va a hacer con nuestra comunidad va a contar con el apoyo directamente de nosotros porque yo yo Mario Polanco es una persona transparente y la trayectoria de él es prácticamente quien nos va a representar a nosotros para nosotros seguir unificándonos y creciendo como sociedad vamos a luchar para que yo Mario Polanco llegue y esté con nosotros para que batallemos y luchemos juntos muchísimas gracias votemos por la gente de nosotros vamos a apoyar a nosotros los dominicanos y vamos a votar en la casilla por yo Mario Polanco y gracias para el doctor yo Mario Polanco las máscaras para los choferes muchas gracias gracias doctor yo Mario Polanco al también líder comunitario lo acompañó el presidente de base de taxis first class Damián Rodríguez y el reverendo Rubén Díaz este último a quien Polanco le entregó cientos de mascarillas para que sean repartidas a los que asistan a los centros de votaciones este 23 de junio donde los neoyorquinos se proponen elegir nuevas autoridades que los representarán en el congreso la asamblea y otros pueblo dominicano latinos del mundo de la ciudad de Nueva York queremos hacer entrega de estas mascarillas y vienen más este sábado llevaremos más a su cuartel de campaña ya ustedes pueden ver mis queridos amigos como es que el doctor Mario Polanco trabaja para la comunidad por eso es que es importante que hay que elegirlo diputado esto es decir diputado yo conozco diputados que yo no sé ni quiénes son ni ninguno he visto yo no he visto siempre ha estado aquí siempre ha estado ahí no ahora porque está cogiendo imagínense damas y caballeros este hombre como diputado con el título de diputado con el poder de diputado con la autoridad de un diputado si eso es así sin serlo estoy loco porque llega el día de nosotros poder juramentar a Mario Polanco como diputado para que la comunidad del exterior dominicana del exterior tenga beneficio tenga alguien que los proteja tenga un diputado que de verdad se vea y como acaba de decir el reverendo día es un hombre que ha estado ahí siempre para todas las comunidades antes de pensar en correr para una posición electa yo desde aquí le digo votemos por Yomare porque lo que Yomare ha hecho sin ser electo será n veces después que él salga electo así que Yomare muchas gracias y estamos para adelante es importante resaltar que el aspirante a diputado de ultramar Yomare Polanco viene realizando estas entregas de mascarillas y otros artículos de protección desde que impactó en marzo el coronavirus en New York Ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él cuando de pronto Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Induveca Premium Hen y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Cibar Meat Products 50 años de tradición y calidad Y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito Mi amor te acordaste de apagar las velas El doctor Yomare Polanco es nuestro diputado porque ha demostrado capacidad en administración es un gran emprendedor trabajador triunfador una persona sensible filántropa y solidaria porque traerá al estado a la diáspora y va a integrar la diáspora al estado no solo porque bien se lo ha ganado sino porque lo necesitamos El doctor Yomare Polanco es nuestro diputado Vota uno por el doctor Yomare Polanco en USA Circunstricción número uno Doctor Yomare Polanco nuestro diputado Este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el Congreso George Álvarez para la Asamblea Sargento John Pérez para el Senado Este próximo 23 de junio vamos todos a votar recuerda Díaz Álvarez y Pérez el trío ganador Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo esta mensaje Mis planes no tienen precio El futuro de mis hijos tampoco Mi conciencia no está en venta Mi patria no la vende Jamás Mi patria Ay Dios mío Dominicana Si vendes tu voto Perdemos todos 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 Piénsalo Analízalo No vendas el tuyo No vendo mi voto La patria no se negocia Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos Pues bien señores La verdad que no me del tiempo señores no me del tiempo muchas llamadas la gente llamándome de Conérico de Long Island de New Jersey de Brooklyn de Queen de Taten Island la verdad la verdad que uno uno se siente muy agradecido de Papá Dios con ese apoyo que ustedes nos han dado a este programa te lo digo de corazón los tacitas también el 45 y Pitor Madera los tacitas de Unicard que siempre nos llama aquí a este programa permanentemente le damos también la gracia así es que uno puede sentirse complacido de que le está llegando el mensaje hoy se dame una llamada dame una llamada para cerrar con broche de oro Buena 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 Lido ¿Cómo estás? Buena Estamos bien Díganle al mundo que nos hablan voy a asustar contigo Le habla José que yo te darles este punto importante para decirles que la cuestión de las elecciones uno no conoce a los diputados los otros diputados no lo conoce uno entonces hay que se den promoción porque a los que están ahora eso como el cheque es que se vayan ellos no los quieren saber de ellos porque ellos no hicieron nada y al doctor Yumare Polanco que está haciendo mucha promoción pero que trata de llevar a la gente a la junta el jefe de la junta ya que es esta promoción que él tiene que como quiera ya ha hecho mucha tal esa gente huelen a huelen a sufre pero él no porque es una persona decente y comunitario y decirle que que presenta como Miguel Veneciano estaba antes aquí y que en paz de cáncer ya para este tiempo estaba organizado y el tercer punto es que las personas que quieren saber algo sobre la olla de grillo que se les tapó de la construcción de la cosa del narcotráfico que vaya a YouTube y busque conducción al desnudo de la Valle de Guerrero para que se den cuenta los cientos los cientos y cientos narcotraficantes que tiene el PDD en el poder encabezado por la Vilo Medina así que ya usted sabe gracias 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 por su llamada señores no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buenas noches gracias Gracias.